Hola a todos, en este video voy a enseñar una herramienta que se llama combinar, esta herramienta tiene varias alternativas de trabajo, pero lo voy a ocupar en un tipo de juguete que se llama puzzle 3D, entonces uno busca el concepto y podemos encontrar este tipo de juguetes que son de encaje por ranura o a media madera, entonces aquí se puede ver, son muy baratos, están cortados con láser y la técnica para que los calces entre comillas calcen perfectamente es trabajar con la herramienta de combinar, entonces yo voy a abrir el fusión que lo tengo acá abajo y voy a realizar una caja muy sencilla solamente para comprender cómo se hace el ranurado, entonces acá lo primero vamos a crear un nuevo componente, entonces lo vamos a ver de vista frontal, trazo acá un rectángulo, vamos a darle unas medidas, aquí 100 milímetros, acá unos 80 milímetros, entonces este va a ser una caja, vamos a pensar que tenemos un tercio a 3 milímetros, lo vamos a extruir, esto a 3 milímetros, voy a activar el color cíclico y ahí tengo el primer componente, voy a dejar la cámara en perspectiva con caras ortogonales, entonces ahí está el primer componente, este componente va a tener un ranurado a media madera y a media altura, entonces selecciono el lado, construyo acá un rectángulo, este rectángulo aquí tiene que tener 3 milímetros, al igual que el espesor, vamos a cortar un lateral, aquí vamos a colocar, vamos a colocar 5 milímetros y vamos a ver la altura, voy a recortar esto primero, que está acá, vamos a ver esta altura que hay acá, la vamos a dejar, no es cierto, a 50. Entonces ahora tenemos que repetir el mismo ranurado al otro lado, entonces lanzamos una línea acá, esta puede ser de tipo constructiva, o vamos al mirror, seleccionamos los objetos, puede ser con barrido o pinchando uno a uno, ahí tengo 3 seleccionados, el mirror y ahí aparece, entonces tenemos eso. Ahora vamos a extruir, entonces la E de extrusión y estos elementos los vamos a cortar, entonces ahí tengo el lateral, entonces esto lo vamos a llamar lateral. Entonces, ahora yo tengo que hacer, no es cierto, el otro componente, este lateral yo, control C y B, no es cierto, lo podríamos copiar copiar, vamos acá arriba pegar, entonces ahí tengo dos idénticos. Si yo hago una modificación a uno, el otro también se modifica. Entonces ahí tendríamos los dos laterales. Este lateral uno lo voy a dejar fijo al espacio, ya que estoy trabajando en un ensamble, entonces ahí ya no se mueve, este obviamente se está moviendo. Ahora vamos a crear los otros dos componentes que van a ser, lo vamos a llamar frontal. Aquí vamos a hacer ya el trabajo de que se encaje, pero este encaje obviamente tiene que obedecer, por ejemplo, a ese a ese borde interno. Entonces tengo eso. Esto que ustedes ven más oscuro es el corte, aplicamos el slide, no es cierto, y ahí se puede ver que ese espacio que no está rayado es donde se va a encajar. Acá vamos a ocupar la misma altura, entonces voy a rastrear aquí o voy a colocar una L acá vamos a colocar 5 L ¿Cierto? Y acá vamos a colocar 80 L nuevamente ahí está rastreando y se ve la línea punteada verde ¿Cierto? L y tenemos que rematar hasta acá. Entonces ahí aparentemente tengo un lateral desactivo el slide entonces ese sketch que realicé está se fijan en esa cara ahora voy a hacer una extrusión hacia acá de 3 milímetros tengo eso ahora voy a activar el ensamble para hacer el primer corte con la herramienta combinar ahora un detalle aquí se ve la intercepción esa imagen fantasma que ustedes ven ahí que combina los dos colores del color cíclico muchas veces cuando uno hace el combinar para poder sustraer cierto elemento queda una lámina muy fina pero eso se hace después un sketch y se se elimina entonces hay que tener precaución acá entonces ahora hay que ver cómo se hace el este combinar puede ver este y no se mueve pero este obviamente que sí entonces aquí hay que ver cómo lo hacemos entonces combinar acá te pregunta el el a qué cuerpo le voy a sacar el ese 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 saliente o ese ranurado entonces a ese color cuál es la herramienta que lo va a provocar tendría que ser esta acá es un corte ¿no es cierto? keep tool entonces ahora se fijan ahí ya está el perfecto el el sacado ¿cómo lo ensamblamos ahora? yo sé que está bien voy a hacer un revel hay dos formas si yo sé que está bien y se puede ver ahí que ya no aparece el cruce entonces la otra forma de ver esto es usando una sección de análisis ubico en una cara por ejemplo y después empiezo a bajar y ahí en este cruce que ustedes ven acá se puede ver que está bien logrado el el concepto de intercepción bien para ensamblar voy a aplicar la primera regla podría ser entonces barco S con S rígido y ya está ensamblado eso podría ser una forma voy a hacer control Z no está ensamblado entonces ahora para ensamblar de la forma tradicional J captura posición forma rígida entonces me acerco acá ahí tendría que ser al medio ¿se fijan? y tengo que buscar el gemelo al otro lado que sería acá entonces ahí se fijan ya es rígido entonces son las dos formas ahora ¿qué bastaría que hacer? tendría que yo copiar el reanulado ¿no es cierto? de este lado de este lado como lo hice acá pero para no molestar esto esto lo vamos a desaparecer y yo tendría que trazar un midplane un plano medio ¿no es cierto? de esta pieza de esa cara versus la otra cara entonces ahí se ve lo amarillo voy a colocar el fondo de color azul para que se note mejor ahí se ve y acá vamos a colocar ese ok entonces para replicar el corte que hice acá vamos acá en crear un mirror entonces acá en mirror dice las caras o la operación si yo digo la operación marcaría todo el objeto entonces la cara como son pocas son tres esa cara giramos esa cara y la cara de abajo donde está el joint el mirror plane sería ese y ahí debería copiarse entonces ahora activo lo otro esto lo encajo de la misma forma y después abrir el fondo entonces voy a acelerar el video porque lo otro se hace de la misma forma ok bien ahí tengo la caja entonces ahora voy a hacer una caja el fondo de este de este elemento entonces como lo hago voy a dejar que el fondo esté a cierta altura entonces voy a voy a crear un plano un offset plane acá entonces voy a dejar que el plano esté a unos menos 5 ahí está mi plano entonces sobre ese plano que yo construí que apenas se ve ahí entonces aquí en construcción están los planos en construcción están los planos y yo instalo las uniones entonces ese plano lo voy a hacer desaparecer voy a trabajar solamente con ese voy a crear un nuevo componente entonces acá lo vamos a llamar fondo ok y el fondo lo voy a crear no es cierto en ese plano entonces acá el fondo es bien sencillo con la letra P proyecto la geometría entonces voy a proyectar los bordes que están dentro no es cierto de estos cuatro costados ok e destruir automáticamente se marca lo voy a hacer hacia arriba menos 3 ok a este a esta pieza que está acá la voy a aislar voy a hacer un isolate no sé si está bien pronunciado entonces acá voy a hacer una pieza no es cierto como una pestaña ahí una pestaña esta distancia la voy a colocar de 10 y parece que hubo un error ya ok lo voy a hacer nuevamente vamos a suprimir eso porque no lo hice muy bien entonces vamos a hacer de nuevo la pestaña ese punto que ustedes ven acá ese punto yo lo podría fijar ahí queda con un triángulo entonces vamos a ver si lo puedo yo manejar ahora ahí perfecto entonces de aquí a acá 8 bien voy a hacer un vamos a ocupar un patrón circular entonces el objeto obviamente es eso punto central y ahí lo vamos a colocar en 4 ok y ahora vamos a excluir entonces vamos a excluir eso con eso cierto hacia abajo obviamente menos 3 ahí entonces ahora yo voy a aprender todas estas cosas que están acá entonces qué pasa si yo hago acá esta cara no es cierto le falta el ranurado y obviamente ocupamos nuevamente combine entonces combine el target body sería ese y el tool body sería el de acá esto lo dejamos igual porque queda reservado se fijan entonces acá también se hizo porque era copia de la otra figura entonces lo trabajamos solamente dos veces y nuevamente un combine target body tool body ok se fijan y ahí está listo como uno sabe que está listo porque acá se puede ver claramente no es cierto la línea del borde entonces ahora obviamente si lo saco ahí están todos los ranurados no es cierto volvemos con un revet y lo fijamos con un last bootling joint ahí parece que está listo ¿no es? se fijan y ahí estaría nuestra caja aquí siempre se desactiva no sé por qué ahí está nuestra caja se fijan con un fondo bien fácil con el concepto de media madera ¿no es cierto? ranurado y encaje y eso sería todo por ahora nos vemos en una próxima chau chau chau